Hay muchas preguntas sobre el Islam, la primavera árabe y el caso de la hermandad musulmana. Hay que entender la primavera árabe como un movimiento que es producto al mismo tiempo de factores económicos generados por distintas tensiones y factores políticos. Sacro y Profano, conducido por Bernardo Barranco. Esta semana, la hermandad y la recomposición del Islam en Medio Oriente. Lunes, 23 horas, Canal 11. ¡Gracias!